Comencemos hablando acerca de que Taehyun encontró una valla publicitaria diseñada hacia Jimin para la marca Tiffany y la compartió en su historia de Instagram a través de una foto. Esto demuestra como siempre se tienen en consideración mutuamente y las supuestas peleas entre ellos son simplemente malentendidos de otras personas que se confunden y creen en ediciones y traducciones incorrectas. Jimin y Taehyun se aman y tienen una amistad inquebrantable. Jimin también llevará a cabo un evento fuera de línea titulado Charla Especial con Jimin para celebrar el lanzamiento de su diario de producción. Este evento promete ser una experiencia única para todos los fanáticos de Jimin que puedan asistir, ya que incluirá una proyección especial y un valioso tiempo en compañía de Jimin en persona. La cita tendrá lugar en Seúl el 30 de octubre, brindando a los seguidores de Jimin la oportunidad de conocerlo en un ambiente íntimo y especial. La entrada a este evento se otorgará afortunadamente a través de un sorteo exclusivo para aquellos que adquieren el diario de Jimin antes del 23 de octubre, antes que sean las 6 pm hora Corea claramente. Este evento promete ser un día inolvidable para cada uno de los afortunados seguidores de Jimin, quienes tendrán la oportunidad de compartir momentos especiales con el ídol en persona. La emoción está en el punto más alto y la fecha del 30 de octubre no puede llegar lo suficientemente rápido para cada uno de los admiradores de Jimin que tendrán el privilegio de estar frente a él. Jungkook también ha dejado a todos sorprendidos y extasiados con un reciente video de baile en TikTok en el que aparece sin camiseta. Este inesperado regalo para cada uno de nosotros mostró su carisma y su habilidad excepcional en el baile, dejando a todos maravillados por su talento, un talento que ya conocíamos los que somos sus fans desde tiempos pasados. Ahora también hay que informar que lamentablemente la noticia de la cancelación de los MTV 2023 en Europa han sido cancelados. Esto ha causado decepción para cada uno de los seguidores que estaban esperando asistir al evento y quienes esperaban verlo a través de una transmisión en vivo. También le espera de ver a Jungkook actuar en la ceremonia y recibir sus premios en las categorías que estaba nominado. La cancelación de los MTV se debe a los eventos globales en curso y se tomó como una medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el evento. A pesar de esta cancelación, es importante destacar que la votación continuará y los premios se entregarán a los artistas ganadores una vez que se determinen los resultados. Por otro lado, Jimin regaló su álbum autografiado a Charlie Poop y esto se posteó en IG a través del cantante, quien agradecía a Jimin con estas palabras. Gracias, dulce Jimin. Jimin le escribió en el álbum Diviértete en Corea, ya que el artista estará dando un concierto allí. Seguimos con las noticias acerca de Jimin y es que le ha sido la portada también de la revista El Corea, donde se le hicieron un par de preguntas después de la sesión de fotos y él no dudó en contestar. Le cuestionaron tres cosas que hizo en la noche anterior antes de estar presente en la sesión de fotos. Jimin respondió, para la sesión de fotos de hoy me lavé los dientes, tuve buenos sueños y arreglé todo antes de irme. Después le preguntaron acerca de la pose ganadora única de Jimin o cuál era su perfil favorito para las sesiones de fotos. Jimin respondió, es mi izquierda, me gusta el lado izquierdo de mi cámara en la cara y para las sesiones de fotos los resultados dependen mucho de mi estado alimentario. También estuve a dieta hoy, así que creo que todo saldrá bien. Le preguntaron acerca de los anillos llamativos que usa con frecuencia, que si a pesar que ya pasó el tiempo, él sigue usándolo. Jimin dijo, Continuaron las preguntas acerca de los accesorios. ¿Hay algún accesorio que te guste recientemente? Jimin respondió, Todavía me gustan mucho los pendientes. En cuanto a los collares, puedo decir que me arreglo un poco. Lo siguiente que le dijeron fue, Dijiste que te diste cuenta de muchas cosas mientras promocionabas tu álbum en solitario. ¿Hay algo que olvidaste mencionar? Jimin contestó, Nada especial, creo que hubo muchas cosas que pudieron ser encubiertas durante las promociones del grupo. Como miembro y como persona, pensé que necesitaba más, crecer más, y por eso creo que entré en una fase donde me esforcé mucho más. Entonces eso me hizo pensar mucho, y me motivé a reflexionar sobre mí. Estoy feliz, y llego ahí con el corazón contento. Le dijeron también cuáles eran sus planes después de esta sesión de fotos. Jimin dijo con una sonrisa, Estaba pensando en pedir algo bueno. Estaba pensando en pedir un pollo frito. Los entrevistadores rieron y le dijeron, ¿Cuál era su pollo favorito? Jimin dijo, No hay ninguna marca en particular que me guste. Simplemente me gusta comerme un pollo entero yo solo. En un emocionante hito para la música coreana, Jimin ha superado la impresionante marca de 4.3 millones de transmisiones de audio bajo demanda en todo el mundo. Este logro lo convierte en el segundo solista masculino coreano, más reproducido de todos los tiempos en todas las plataformas de transmisión de audio disponibles. Jimin ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Su aclamado trabajo en solitario ha ganado el corazón de millones de oyentes en todo el mundo, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música coreana. El artista ha conquistado un lugar destacado en la historia de la música al superar esta marca histórica. Sus canciones, que son una mezcla del talento vocal excepcional y letras conmovedoras, han resonado profundamente en una audiencia global, desde baladas emocionantes hasta pistas llenas de energía. Jimin ha demostrado su versatilidad artística y su habilidad para conectar con cada uno de nosotros. Este logro es rubraya la inmensa popularidad y el impacto duradero de Jimin. Para terminar, una vez más, la música se rinde ante el fenómeno musical global que es Jungkook. Su última colaboración ha llegado al número uno en la lista de túnez a nivel mundial, marcando el cuarto éxito de Jungkook, ya que ha logrado este hito nuevamente en el año, y el séptimo en su carrera en total. Esta poderosa canción no solo ha conquistado la cima y las listas en todo el mundo, sino que también ha asegurado el puesto número uno en 60 países, incluyendo algunos de los mercados más destacados de la industria, como Reino Unido, Japón, Australia, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Brasil. El éxito de esta colaboración es un testimonio de la inmensa popularidad y el impacto de Jungkook como artista.